Yo creo que el favorito para mí sigue siendo Jonathan Velázquez, por una próxima elección. Al día de hoy yo no estoy convencido de que le gane. De hecho, yo no veo qué candidato le ganaría hoy en día a Jonathan Velázquez. Si la elección tiene lugar este domingo. Tú puedes criticarlo, todo lo que sea. Puedes hablar de su balance, pero ¿qué figura existe? ¿Pablo Iriarte? No creo que le gane. ¿Sacha Rasmirich? No creo que le gane este domingo. Entonces, no, efectivamente hay un problema con aquello. Y los partidos políticos no logran crear un personaje fuerte que permita competir con el personaje. Y la derecha, reitero, la derecha se arriesga a pedir la elección de gobernador y la elección de alcalde. Porque justamente no crearon figuras sabiendo que al frente la otra vereda está mal. Porque el próximo gobierno a nivel presidencial yo creo que va a ser de derecha. Pero a nivel regional es una chorrea a todo el país y menos en Antofagat. Y la derecha no fue ni capaz de acercarse a Jonathan Velázquez. Porque poca importa su balance, lo que sea, de un punto de vista competitivo, electoral, siendo frío. Acerquémonos a él. No lo hicieron tampoco. Fueron otros que se acercaron. Entonces, yo creo que hay un problema también de gestión ahí, en la derecha. Y quien reiteró, por su desorden, por su falta de liderazgo, por su falta de visión y de muñeca política, puede quedar sin nada. No sería sorprendente. No hay figura fuerte creada en los partidos políticos de derecha. Y tu vez en la izquierda, sí hay uno. Y por eso reitero, yo no me haría tan descartado de este juego, de esta posibilidad, Marcelo Hernando. Porque yo reitero, yo no creo que Marcelo Hernando regresó al servicio de salud para corregir los informes de los doctores. Una misa de... No me parece lógico ni racional. Pese a que lo entretenió que debe ser ese trabajo. Por un hombre. Debe despertarse con una sonrisa así, debe ir corriendo al trabajo. Pero el asunto es, y se queda después, dos, tres horas después, al final del día. Pero el asunto es que ella ya fue alcaldesa y puede prevalecerse de un cierto manejo técnico y algunos resultados para poder postular ahí y el partido radical la va a apoyar. Yo creo que quizás por ahí la concertación, la ex concertación, puede buscar un candidato y realizar primaria para la elección municipal. Porque Pablo Iriarte, si bien yo creo que es un candidato competitivo, no seduce a todo el espectro de la izquierda clásica. Y podría haber, porque el Partido Comunista es un partido serio, el Partido Radical también es un partido serio, podría haber una primaria en términos relativamente aceptables y que dan garantías. Pero yo lo que diría es más, hay una primaria, si ocurre, que en el caso del gobernador. Donde yo creo que Ricardo Díaz va a ser el candidato que se va a poner.